El sindicato de trabajadores del UGEL número 10 de Guaral manifestaron la situación por la que actualmente se encuentran pasando los administrativos. La movilización la empezaron el día de ayer y están participando todos los trabajadores administrativos de la sede del UGEL número 10. Sí, nosotros como trabajadores administrativos de la sede del UGEL 10 Guaral también nos hemos unido a la huelga que ha sido convocada por los dirigentes nacionales de la CITE, de la CGTP, en el cual estamos solicitando que se archive el proyecto de servicio civil y el día de ayer hemos tenido que asistir al Congreso de la República en el cual ha habido una manifestación de todos los trabajadores a nivel nacional. Por su parte, el vocero del oficialismo se ha pronunciado al respecto y ha dicho que no se va a aprobar el proyecto de ley de manera apresurada y que se va a conformar una comisión técnica para poder dialogar, que es lo que nosotros esperábamos. El representante de este gremio refirió que el día de ayer se realizó un primer diálogo con representantes de la bancada oficialistas, pero persistirán en la lucha. Entonces, hasta el momento los resultados son positivos y en estas horas de la mañana el Comité Ejecutivo Nacional tiene una reunión para darnos los alcances, las directivas que vamos a continuar con la huelga o caso contrario se va a levantar. Ya hay un compromiso de los dirigentes nacionales con los congresistas y hoy día nos van a dar los lineamientos si continuamos con la huelga o caso contrario se va a levantar. El día de hoy la concentración es acá en la provincia, es local, cada quien en su provincia y el día de ayer ha sido en el Congreso de la República. Los trabajadores de la UGEL somos todos los trabajadores, sí, sí, todos los trabajadores.